Saludos mis queridos amigos, en esta ocasión estamos comenzando con un nuevo video Bueno, en esta ocasión salimos de visita al Centro Ceremonial Otomín Como es costumbre, todo fin de semana, ya sea un sábado o un domingo Todo buen motociclista o biker en pocas palabras sale a visitar diversos lugares En esta ocasión salimos con un pequeño club que consta de cuatro motocicletas Contando la nuestra al Centro Ceremonial Otomín, ubicado en Temuaya No sé si algunos de ustedes ya saben de ese sitio o han ido a ese sitio En esta ocasión les redactaré cómo fue todo, cómo empezó desde el inicio hasta el final Bueno, todo empezó un día lunes, quedamos de acuerdo en que íbamos a salir en motocicleta Todos, obviamente, y bueno, ya dijimos, no, pues sí, hay que ir, busca la ruta Y pues ya me puse a investigar un poco y el lugar afortunado fue el Centro Ceremonial Otomín Bueno, primero que nada hay que recordar que al salir en motocicleta hay una serie de riesgos Hay que tomarlos en cuenta Por esa razón hay que, primero que nada, ser puntuales al lugar al cual estamos organizándonos Para llegar todos en el momento adecuado, que es la puntualidad, ¿no? La segunda son las protecciones, siempre debemos de andar con cuidado Usar el casco, los guantes, que es lo más esencial, alguna chamarra, sudadera No te subes a tu motocicleta en short o en playera solamente, ¿no? Hay que siempre andar con cuidado, hay que usar alguna sudadera, alguna chamarra, algún pantalón de mezclilla Si no tienes el adecuado, algún pantalón de mezclilla te ayudaría bastante Más por el frío en estos momentos Que como bien sabemos estamos en épocas, en temporada de lluvias Y pues nos haría y nos favorecería ese tipo de prendas, ¿no? Y bueno, segundo es revisar tu motocicleta que esté en buen estado Que las llantas estén en buen estado Esto se hace un día antes Que los frenos estén en buen estado Que las baratas de tu motocicleta de igual manera estén en buen estado Bueno, también revisar todos los chicotes, el sistema eléctrico Que las direccionales, los focos funcionen correctamente Ya que en motocicleta recuerden que siempre el foco El foco de bajas debe de estar prendido en todo momento Porque como bien sabemos una motocicleta es menos visible Es un poco más rápida que un vehículo, claro Y por esas razones que el foco siempre debe de estar encendido En ese aspecto Ya tomando todo eso en cuenta Ya estás casi preparado para salir Y antes también tienes que revisar Que tu motocicleta tenga combustible Si no te estaría pasando como en este momento a nosotros Básicamente nuestra motocicleta un día posterior Bueno, tenía un cuarto de gasolina Y ahorita en este momento pues vamos a ir a colocarle un poco más de gasolina Y bueno, ya tomando ese momento Pues también nos vamos a tomar la molestia de desayunar un poco Para seguir con nuestro trayecto Y bueno, también hay otra manera Miren, si vas a salir a rodar con amigos Hay que manejar de una manera ordenada Tenemos que tener básicamente a un guía El que va enfrente Dirigiéndonos el trayecto de la ruta Porque si no tienes al guía Pues básicamente vas a ir No sé si te puedes adelantar bastante Y pues es mejor ir de una manera ordenada Y bueno, yo les doy un consejo Que básicamente usen el Google Maps Es bueno para las rodadas Ya que pues básicamente te dice toda la trayectoria Te va diciendo Nada más hay que tener cuidado Porque en ocasiones es un poco ¿Cómo les puedo decir? Es un poco confuso Porque básicamente te arroja Hay ciertas avenidas A las cuales es sentido contrario Hay que tener eso Mucho cuidado en ese aspecto ¿No? Y bueno, también antes de salir Debes de anticipar la ruta El viaje al cual vas a ir Debes de investigar también Las condiciones de clima Que van a haber en ese momento ¿Para qué? Bueno, eso se utiliza Básicamente es para que Vayas precavido Lleves tu impermeable Les digas a tus compañeros Que lleven algún impermeable también Para que no se mojen Y sigan con su trayecto Ya que si llueve Básicamente te va a obligar a detenerte Y eso va a retrasar el tiempo En el cual está cortado Para llegar a nuestro destino Y bueno, ya en este momento Mis queridos amigos Estamos tomando unas fotografías En la gasolinera Estamos desayunando Nos estamos preparando nuevamente para salir Y ya posteriormente Empezamos nuevamente con nuestro camino Vamos a un aproximado de 80 kilómetros por hora 80, 70 Vamos a esa velocidad Es una velocidad Acorde Yo considero Porque pues básicamente Tampoco no podemos ir Muy duro en un lugar Muy transitado Con bastantes vehículos Ya que pues básicamente No te da Esas opciones El camino El trayecto De ir más rápido Que es una velocidad Pues que consideramos Correcta También lo importante Sobre todo Es disfrutar del trayecto Mis queridos amigos Ya que si Tú vas deprisa Vas Que vas a ir A 100 kilómetros por hora Pues básicamente No vas disfrutando Del trayecto ¿No? Lo importante también Es llegar a nuestro destino En buen En buen estado Sin ningunas complicaciones Y pues también es Disfrutar del camino Con los panas Sobre todo ¿No? Y bueno Somos un aproximado De 7 integrantes O creo Somos 6 Somos 6 Creo Y pues básicamente Lo más agradable Fue que Todos estuvimos Y fuimos en orden Al lugar acordado Y bueno Ya casi llegamos A nuestro destino Y bueno Mis queridos amigos También les quiero hacer Otras pequeñas observaciones Que hay que ir con cuidado Y también siempre El guía debe de avisarle Ahora a los que vienen Posteriormente Atrás de nosotros A avisarle de los baches Y de ese tipo De situaciones ¿No? Como bien sabíamos Hay superficie Y hay superficies Y hay lugares En los cuales Pues el clima Y ahora sí La calidad de suelo De carretera Pues no nos favorece Por eso hay que tener Mucho cuidado Ya que si llegamos Acá en algún bache O así Pues puede que Que se nos llegue a ponchar Una llanta O que se lo une En nuestro ring Y pues básicamente Retrasarnos En nuestro destino Así es que también Hay que tener Mucho cuidado En ese aspecto O si hay aceite Tirado en la carretera Ya que pues básicamente No sabemos Que nos podemos encontrar En el trayecto ¿No? Por eso hay que tener Mucho cuidado Y también Otra recomendación Es que Desayunen siempre Algo antes de salir O parense En un sitio A desayunar Ya que si ustedes No lo hacen Bueno en nuestro caso ¿No? Yo en lo personal Cuando no desayuno Y salgo en la motocicleta Como que me quiere Dar un poco de sueño No sé por qué pasa eso Pero ha de ser Por el cansancio Ah también descansen Un día posterior A que van a salir Si se duermen A las 12 Duérmanse a las 10 O a las 9 O a las 10 y media O 11 y media Para que básicamente No estén tan cansados En el trayecto Y no vayan a tener Algún accidente En ese aspecto Porque Pues básicamente No estarían descansando bien También aliméntense bien Para que Rindan en el trayecto Y más Si van a hacer Un viaje largo O si realmente Te llevan copiloto Y bueno Llevan piloto Y copiloto Básicamente Si también saben manejar La motocicleta Díganle No pues Que se sienten cansados Y que si pueden manejar Él Y pues ustedes Ya estarían yendo De copilotos ¿No? Y ya estarían dejando A sus amigos De piloto Así es que También hay que tener Bastante cuidado Como ven aquí Esta carretera Es muy transitada Y hay bastantes baches También hay que tener cuidado A la hora de manejar ¿No? Y bueno Como todo buen club Debemos de tener Una velocidad acordada Si se está diciendo En el club Básicamente Hay una organización Que nos tenemos Que organizar No de cierta forma Vamos a organizarnos Antes de salir Vamos a manejar La A la velocidad A la cual vamos a ir Yo les recomiendo Que una velocidad De acorde Es de 80 A 90 En lugares O que se puede ir Un poco rápido ¿No? Y ya En lugares así Como donde Transitan bastantes vehículos Hasta unos 60 O 70 kilómetros Por hora Estamos de acuerdo Y bueno Básicamente Ya de ahí Dependerá Las condiciones De la carretera En ese aspecto También Y la Y la cantidad De vehículos Que pasan Como ven Aquí ya nos estamos Integrando a una carretera En la cual Pasan bastantes vehículos Vamos a 40 kilómetros Por hora Yo siento que es La velocidad Más acorde Porque Si ustedes Bueno En lo personal A nosotros No nos gusta Andar filtrando Bastante En los vehículos O rebasando Y así no Somos un poco Más organizados En ese aspecto A la hora De salir En motocicleta Ya que también Sabemos La cantidad De riesgos Que hay A la hora De manejar Una motocicleta No es un juego Eso siempre Lo tómenlo en cuenta Si se siente Muy Estable La motocicleta Andando A 120 110 120 kilómetros Por hora En esta ocasión Solamente le Colocamos Esta motocicleta A una velocidad De 107 kilómetros Por hora Aquí ya vamos En autopista Así es que Básicamente Como alcanzan A notar No hay bastantes Vehículos Y pues se puede Ir a esa velocidad Pero solo fue limitada Fue unos Pequeños trayectos Ir a esa velocidad Porque pues Básicamente También hay que Ser precavidos Y bueno Ya de ahí en adelante Pues nos fuimos A 70 60 kilómetros Por hora Solo ocupamos Un pequeño trayecto De la carretera Que es por autopista Y ya saliendo De la autopista Pues básicamente Nos tomamos Otro descanso Siempre recuerden Revisar Las motocicletas El aceite Nuevamente Se los recalco Lubricar bien Esa cadena Para que no Haga ruidos Extraños O no se nos llegue A dañar Porque cuando Las motocicletas Las motocicletas Son muy agradables De manejar Valen mucho la pena Si tú estás entrando En este mundo De las motocicletas Apenas Te recomiendo Pues que entres Con una motocicleta Pequeña Sea una 125 Una 250 Hasta Una 300 Pero ya de ahí Más adelante No Pues primero tienes Que agarrar Yo siento Que la práctica Con una motocicleta Pequeña Ya sea una 125 150 O 200 Centímetros Cúbicos Ya posteriormente Estarías usando Una motocicleta Ahora si De una cilindrada Más alta Teniendo la experiencia Con una motocicleta Pequeña Ya que en lo personal Pues básicamente Con una 125 Que teníamos Anteriormente Si me daba Unos buenos usos Pero pues básicamente Eso es lo que me hizo Reflexionar más Acerca del manejo En la motocicleta Y pues No soy No digo que soy Un buen Manejador De motocicletas Pero pues ya vamos Agarrando experiencia Aún mayor También mis queridos amigos No sé si ya se los comenté Pero recuerden Siempre llevar las luces De sus motocicletas Encendidas En algunos casos Hay motocicletas Que en este caso Es una Z250 Que a la hora De encenderla Básicamente La luz de baja Se prende automáticamente Ya no hay necesidad De prenderla Y no se puede apagar Ese es un aspecto Muy importante Porque pues básicamente Todas las motocicletas Deberían de tener Ese sistema Para que Evitar algún tipo De accidente Ya que somos Menos visibles Andando en motocicleta También tómenlo Muy en cuenta Y sean unas personas Por así Precavidas En el camino Y si un carro O un vehículo Quiere rebasarlos Ustedes denle el paso No sean Esa gente Así que Que cerrada En ese aspecto Que quiere irse a fuerzas En su trayecto No mis queridos amigos Es mejor Evitar algún tipo De conflicto O algún tipo De accidente Y dejar pasar A esa persona Que se adelante Total Da lo mismo De cierta forma Y bueno Ya en este sitio Mis queridos amigos Ya vamos llegando Al lugar acordado Al centro ceremonial Otomi Básicamente A primera vista Se ve Un lugar Bastante bello Se ve Muy bien Y bueno Aquí vamos entrando Al primer A la entrada Básicamente Vas a encontrar Una pequeña Glorietita Básicamente Vas a dirigirte A tu derecha Y posteriormente Ya estás llegando Aquí ya estamos Llegando al sitio También en la mera entrada Pues básicamente Hay personas Que te venden alimentos Para que vayas comiendo Degustando algo En el camino Y bueno Te cobran Un aproximado De De pues 30 por persona Y básicamente Te cobran También el estacionamiento Que son 20 pesos En este caso Pagamos 80 pesos Porque fui yo Y pues básicamente Mi hermano también Y pues pagamos Un aproximado De 80 pesos Y bueno En esta ocasión Pues estamos Acomodando Las motocicletas Para tomar Unas buenas fotografías Ya que Todo buen viaje Acompañado De buenos amigos Pues básicamente Consideramos Que Tomas De unas Buenas Buenas Estacionados Estacionados Y bueno Ahí nos Estamos Preparando Para tomar Algunas Fotografías Y son Las que Verán A continuación Y bueno Aquí están Unas pequeñas Tomas Que alcance A tomar De las Motocicletas Contamos 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 con Una Vortex 300 Una Z 250 200 Una RC 200 Y una Z 250 Esas son Las motocicletas Que Básicamente Nos Acompañan En Nuestros Pequeñas Rutas Ahí Si Alguien Más Gusta Unirse A Nuestro Pequeño Club Se Puede Unir Déjanos En Los Comentarios De Que Lugares Nos Están Viendo De Que Lugares Han Visitado Ustedes En Lo Personal O Que Experiencias Han Tenido Andando En Una Motocicleta Si Han Tenido Algún Incidente Si Han Cuánto Tiempo Han Viajado En Su Motocicleta Cuántas Horas También Déjenlo En Los Comentarios Ahí Los Estaré Leyendo Aquí Están Nuevamente Unas Pequeñas Fotografías De Al Lugar Al Que Fuimos No Se Si Ustedes Ya Habían Ido Antes O Han Ido En Vehículo En Motocicleta También Déjenme En Los Comentarios Háganmelo Saber Bueno En Este Momento Ya Nuevamente Arrancamos De La Entrada Hacia El Estacionamiento Son Aproximado En Motocicleta De Dos A Tres Minutos Hasta Minuto Y Medio Por Ahí Te Estarías Haciendo Para Llegar Al Estacionamiento Y Como Pueden Ver Lo Primero Que Nos Reciben Es Un Buen Estacionamiento En El Cual Se Se Ve Se Puedes Dejar Ahí Tu Motocicleta Y No Le Subir El Trayecto Que Nos Espera Un Gran Gran Trayecto Básicamente De Entradas Son Unas Como Unas 100 O 200 Escaleras Que Tienes Que Subir Escaloncillos Y Bueno Básicamente Hay Que Tener Un Poco De Condición Para Subir Todos Es Escalones Ya Que Si Son Algo Cansados Y Como Va Subiendo Vas Sentiendo Una Ligera Presión Algún Tipo De Mareo La Altura En La Que Estamos Terminando Los Primarios Escalones Vas A Encontrar Unas Pequeñas Unos Pequeños Recuadros Los Cuales También Los Puedes Leer En El Debido Momento Y Bueno Ya Posteriormente Vas A Seguir Subiendo Por La Superficie De La De Derecha Vas A Encontrar Una Pequeña Estatua Luego Te Puedes Tomar Algunas Fotografías En La Superficie Donde Dice Temoaya Ahí Está El Estato Que Les Había Comentado Te Puedes También Tomar Algunas Fotografías Ahí En La Superficie Donde Dice Temoaya Vas A Encontrar Unos Pequeños Patitos O Gansos No Se Muy Bien Que Sean Pero Pues Ahí Se Dice Que Básicamente No Les Tienes Que Alimentar Que Bueno Si Te Acercas Los Pequeños Patos O Con Los Animales Pero Pues Las Especificaciones Dice Que Pues No Les Tienes Que Dar Alimento A Los Animales Porque Luego Yo Considero Que Se Acostumbran En Ese Aspecto Bueno También Hay Que Tomarlo Muy En Cuenta También Vas A Llegar A Un Mercado De Artesanías En El Mercado De Artesanías Básicamente Es Muy Agradable Porque Ahí Puedes De De Manjar Un En La Superficie De La Entrada Luego Luego La Gente Te Va A Ofrecer Alimentos Comida Para Que Le Gustes Algún Platillo En General Del Sitio Y Bueno Ya Posteriormente En Las Superficies De Los Alrededores Vas A Encontrar Una Diversidad De Objetos A Los Cuales Puedes Comprar Alguna Pulserita Algún Anillo Que Puedas Adquirir Para Un Bello Recuerdo En Alguna Pulserita Como Bien Les Habio Comentado Los Precios Rondan Entre Los 50 60 O 70 Pesos También Puedes Comprar Una Serie Una Cantidad De Dulces De Recuerdo Del Sitio Y Bueno Aquí Estamos Dándonos Una Pequeña Vuelta Por Todo El Mercado De Artesanías Como Pueden Ver Ahí Hay Pequeños Dulces También Puedes Encontrar Una Diversidad Cantidad De Objetos Bueno Mis Queridos Amigos Esto Es Lo Que Puedes Adquirir Ahora Si En El Mercado De Artesanías A Mi Me A Mi A Bastante El Mercado De Artesanías Porque Básicamente Ahí Puedes Degustar De Alimentación Si Tienes Seda Y Puedes Ir Los Baños Básicamente No Te Cobran Nada Para Entrar A Los Baños Son Totalmente Gratis En Ese Aspecto Y Bueno Mis Queridos Amigos Aquí Llevamos Ahora Si Al Centro Ceremonial También La Superficie De Hasta Arriba De Entrada Se Ve Bastante Bien Está Bien Arreglado Está Bien Cuidado Todo Así Hay Que Mantenerlo No Se De Las Personas Que Compran En La Superficie De Abajo Se Llevan Sus Alimentos A La Superficie De Arriba Y Empiezan A Tirarlas En Esa Superficie De Ahí No Hay Que Mantener Limpio El Lugar Está Bastantemente Limpio No Hay Basura Tirada En Las Superficies De Los Alrededores Así Es Que Así Hay Que Mantenerlo Si Llevas Algún Tipo De Alimento En Unas Superficies De Ahí Vas A Encontrar Unos Basureros Para Que Coloques La Basura Orgánica E Inorgánica Y Bueno Ya Estamos Tomando Algunas Pequeñas Tomas En Esa Superficie En Es Aspecto Se Ve Bastante Bien Como Bien Pueden Ver Se Ve Bastantemente Verdecito Todo Esperando Que Pues Básicamente Estamos En Épocas De Lluvias Y En Épocas De Lluvias Básicamente Las Lluvias Son Constantes Se Ve Bastantemente Todo Bien Como Pueden Ver Se Excelente Las Pirámides Me Agradan Bastante Nuevamente Como Les Comentaba El Trayecto Realmente Si Es Muy Cansado Realmente Hay Que Tener Un Poco De Condición Para Poder Efectuar Ese Tipo De Subidas Porque Básicamente No Son Poquitos Escalones Están Viendo A Continuación Son Bastantes Así Es Que Hay Que Siempre Ir Despacio Yo Les Digo Que Hay Que Ir Despacio Porque Hay Personas Yo Considero Que Si Han De Sentir Bastantemente Mal Después De Un Gran Trayecto Porque Pues Básicamente La Mayor Cantidad Son Escalones Como Ven A Continuación Y Pues El Trayecto Si Es Un Poco Retirado Como Pueden Ver Después De Una Plataforma Vas A Subir Más Escalones Y Nuevamente Más Escalones Así Es Que Hay Que Ir Un Poco Preparados Hay Que Llevar Unos Llevar Zapatos Así Que Muy Incómodos De Cierta Forma Porque La Mayoría Del Trayecto Como Pueden Ver Son Puros Escalones Pero Realmente Les Digo Si Realmente Si Vale Mucho La Pena Ir A Ese Sitio Vale La Pena También Hay Que Tomar En Cuenta Que Si Vas En Motocicleta Hay Que Tomar En Cuenta Los Tiempos Que Tanto Tiempo Te Vas Tu Destino Que Bueno Básicamente Este Fue Nuestro Pequeño Destino Y Bueno Que Tanto Tiempo Te Haces Para Nuevamente Regresar A Tu Sitio De Origen En Estas Superficies De Que Alcanzamos A Notar Una Pequeña Pirámide Que Se Ve Bastientemente Grande Mis Dudas Surgen A Través De Esa Pequeña Pirámide Bueno Se Ve Grandis Sima Realmente Si Te Paras Pirámide No En La Superficies De Ahí Vas A Encontrar Subiendo Los Escaloncitos Esa Pirámide Vas A Encontrar Unas Pequeñas Huellitas Realmente No Sabemos Si Si Acierta Si Algunos De Ustedes Sabe Y Bueno Mi Querido Amigo Ya Si Te 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 La Pirámide Mayor Vas Alcanzar A Sentir Unas Pequeñas Cantidades De Mareos Porque Estamos En La Superficie Más Alta Yo Considero Que Es Por La Cantidad De Oxígeno Que No Es La Adecuada Bueno Eso Lo Que Yo Digo No Pero Pues En Ese Aspecto Pues Si Te Empiezas Sentir Un Poco Mal También Hay Que Tomarlo Muy En Cuenta Eso Hay Que Andar Con Cuidado En Ese Sitio Porque Pues Bueno En Lo Personal Nosotros Somos Eramos 6 Y Pues A Dos Que Tres Si Nos Empezamos A Sentir Un Poco Mal Estando En La Superficie De Ahora Si De Esa Pirámide La Mayor Y Bueno Cada Pirámide De Las Pequeñas Que Terminan En Un Pico Vas A Encontrar Unas Escaleras Subes Y Básicamente En La Superficie Baja Hay Una Pequeña Puerta Realmente La Puertita No Sabemos Para Que Sea Pero Pues Como Bien Pueden Ver Todas La Tienen Y Las Misas Pirámides Que Están En Este Lado Están Posteriormente Al Otro Lado Viendose Reflejadas Se Ven Bastante Bien Yo Siento Que La Arquitectura En Es Una De De Las Mejores Como Bien Pueden Ver Se Ven Bastante Excelentes Las Pirámides Lo Que Más Me A Grado De Este Sitio Es Que Todo Se Ve Bastante Verde Se Ve Que Está Bien Cuidado Las Pirámides También Están En Buen Estado Para Esta Superficie De Aquí Ya Vamos Ahora Si Yéndonos A La Superficie Baja En Todo Momento Vas A En Escalones No Vas A En Contrar Muchas Rampitas Así Como Para Descansar Un Poco Y Bueno Ya Tomando En Cuenta Que Si Vale La Pena Acudir A Este Sitio Te Recomiendo Si Tu Gustas Me Podrías Mandar Algún Mensaje O Dejarme En Los Comentarios Dándote La Ubicación Te Pues Llevamos A La Superficie Baja Tenemos Que Bajar Escaleras Y Más Escaleras Para Llegar A La Superficie Baja Recuerda Que Si Llevas Alimentos Siempre Hay Que Colocarlos En Los Sitios Acordados Ahí Que Están Ubicados Los Basureros Para No Hacer El Desorden En El sitio Y Bueno Mis Queridísimos Amigos Ya Estaría Haciendo Todo Nos Estamos Viendo En El Siguiente Vídeo Espero Les Hague Gustado Este Vídeo Que Preparamos Para Ustedes Una Pequeña Rodada Si Ustedes Conocen Algún Otro Sitio Que Recomienden Visitar Lo Estaremos Tomando Muy En Cuenta Así Es Que Nos Vemos En Los Siguientes Vídeos Aquí Pues Básicamente Vamos A Tomarnos Un Pequeño Descanso En Superficie De Allá Y Tomarnos Otra Fotografía Regreso Y Al Final Les Dejare Unas Pequeñas Fotografías Que Tomamos Dejare 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 Dejare